O Londres de un solo verano Con ansias constantes de cielos lejanos Alma criolla, errante y viajera Querer detenerla es una quimera Golondrina con fiebre en las alas Peregrina borracha de emoción Siempre sueña con otros caminos La brújula loca de tu corazón Me alumbrará Cada vez que me recuerdes Tu pensamiento me besará Y cuando el fin de tu vida llegue Junto a tu vida Me sentirá Vos que tenés labia Contame una historia Mételes con todo, no te hagas rogar Frenamente absurdo Girar en la noria Volviendo una cosa que llaman verdad Contame una historia Siempre fui pobre Siempre fui pobre Pero yo te di un hogar Se me gastaron la sonrisa Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sanquerando para ti Y luego la verdad Y luego la verdad Que restregarse con arena en paladar Y ahogarse sin poder gritar Yo te di un hogar Yo te di un hogar Yo te di un hogar Fue culpa del amor Dan ganas de balearse en un rincón Donde estará el traverso El Córdoba y el Noy El pardo Augusto Flores Y el Morocho al Dao Así empezó Mi vuelo de Zorzal Los huevos del abasto Rimaron mi canción De chiquilín Te miraba de afuera Como esas cosas Que nunca se alcanzan La ñata contra el vidrio En un azul de frío Que solo fue después Viviendo igual al mío Como una escuela De todas las cosas Ya de muchacho Me diste entre asombro El cigarrillo La fe en mis sueños Y una esperanza de amor No te olvides de mí De tu grise Me dijiste al besar El querido aquel Y hoy que vivo Enloquecido Porque no te olvidé Ni te acuerdas de mí Grise 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 Ni te acuerdas de mí Grise 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 Grise